Lente Regional, noticias y opinión. En las comunas de Florencia, en los demás municipios, pero especialmente como usted lo acaba de comentar en el voto de opinión, consideramos que va a ser nuestro nicho electoral muy fuerte y que con eso vamos a garantizar dar una muy buena sorpresa el próximo 13 de marzo cuando logremos ganar la curul por parte del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. ¿Ha mantenido usted en la campaña sobria, sin tanto gasto y buscando ese contacto con las comunidades? Así es, Juan Pablo. Ustedes y los televidentes han podido ver cómo nosotros hemos hecho una campaña totalmente diferente, basada en dos condiciones especiales. Primero, no gastar tanto dinero en una campaña. Mire, Juan Pablo, amigos televidentes, caqueteños, no es posible que veamos tanto dinero fluyendo en una campaña para la Cámara de Representantes como si fuera esto aún más costosa que una campaña de la gobernación. Y segundo, hemos hecho una campaña con propuestas, con propuestas legislativas y políticas, con propuestas aterrizadas que son viables y lo más importante, de cara a la comunidad, puerta a puerta, utilizando a ustedes que generosamente nos ha abierto la Cámara del Ente Regional y de otros medios de comunicación, las redes sociales y el contacto directo con la gente. Eso, Dios mediante y con el favor de ustedes, nos va a garantizar la victoria. Siempre hay que aprovechar los espacios para contar las propuestas más relevantes que tiene para que la gente vea en ustedes esa renovación, pero también quién propone. Así es, Juan Pablo. Y en ese caso le cuento lo siguiente. La propuesta política es la que más ha llamado la atención por parte de quienes nos han escuchado. ¿Y qué corresponde? En que vamos a tener una escuela de formación político-administrativa para que quienes quieran ser candidatos al Consejo, Asamblea, Alcaldía o Gobernación, sepa cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones si logran ser elegidos. Y lo segundo, desde el punto de vista político, les vamos a enseñar a esos nuevos líderes políticos-administrativos que la política no es una forma de enriquecerse, no es una forma de robar, de ser corrupto. Eso es lo más principal, porque le digo, Juan Pablo, aquí nos pueden llegar billones de pesos para infraestructura, para educación, para salud, pero si no tenemos unos dirigentes que realmente tengan sentido de pertenencia, que sean honestos, ningún recurso va a alcanzar. Eso le estamos apuntando y consideramos que con eso vamos a garantizar que el Caquetá tome el rumbo que todos necesitamos y que todos queremos. Como siempre la pedagogía es importante. Así es, Juan Pablo. Invitarlos respetuosamente y recuerden solicitar el tarjetón a la Cámara de Representantes y en el extremo superior derecho van a encontrar la L del Partido Liberal y el número 103. Con eso están votando por el médico de Aristocano la verdadera renovación de la política en Caquetá. Muchas gracias, médico de Aristocano, quien continúa sus recorridos por diferentes zonas de Caquetá, buscando dar a conocer sus propuestas y con esto obtener el respaldo de cada uno de los caqueteños. Con la Cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Lente Regional Noticias y Opinión